El paratriatlón es una disciplina que en conjunto suman tres. Pero se compite en una sola. Esto incluye la natación, el ciclismo y la carrera. En la carrera puede ser carrera a pie o puede ser carrera en silla de ruedas para atletas con discapacidad motriz. El paratriatlón llegó a México aproximadamente en el año 2011, un poco antes de Río 2016, que fue la primera vez que se compitió. El paratriatlón debutó con un atleta mexicano en la categoría PT5, que fue Abraham Estrada. Todo el proceso de calificación lo llevó a cabo a nivel nacional e internacional. Y posteriormente se fueron añadiendo más atletas, como el caso de Brenda, Brenda Osnaya, que es otra categoría como silla de ruedas. En el paratriatlón hay nueve clasificaciones aprobadas por la World Triathlon. Estas son desde discapacidad motriz hasta discapacidad visual o ceguera. En este caso puede ser parcial o total. Voy a empezar por la discapacidad motriz, en este caso a nivel de tren inferior. Son dos, es la PTWC, que significa paratriatlón wheelchair, silla de ruedas, y se divide en H1 y en H2. La H1 consta de una discapacidad severa total, no hay movilidad en tren inferior, y hay una limitación en zona abdominal, y a veces puede haber una ligera limitación en brazos o en extremidad superior. La más común es una lesión medular, que puede ser causada por accidente o congénita. La H2 es una discapacidad también total, sin embargo puede mover o tiene un poco de movimiento en las piernas. Sin embargo, esa persona no puede mantenerse de pie sin algún apoyo. Esto quiere decir que pueden entrar discapacidades como espina bífida, alguna amputación, puede ser una amputación doble o amputación unilateral, entre otras, algunas congénitas que se adquieren de nacimiento. También existen las PTS de la 2 a la 5, estas se dividen igual, de la misma forma, del grado de severidad del más severo al más leve. El más severo va a ser la PTS 2, donde podemos encontrar parálisis cerebral severa, siempre y cuando solo afecte la parte motriz. El paratriatrón realmente no, actualmente no cuenta con alguna participación de discapacidad intelectual, solamente va a afectar como esta parte motriz. Y pueden entrar discapacidad severa, como bien lo comenté, puede ser doble amputación de piernas por arriba de la rodilla. Sin embargo, tienen o son candidatos a una prótesis donde puedan caminar. PTS significa standing, lo que significa que ellos pueden permanecer de pie, por lo tanto pueden correr y pueden subirse a una bici convencional adaptada a ellos. Dependerá del implemento de cada clasificación. En esta clasificación de PTS 2 también puede incluir alguna deficiencia de 2 o 3 o 4 extremidades, pero se puede adaptar algún implemento para poder competir en igualdad de circunstancias. La PTS 3, que es significativa, puede ser igual doble amputación, pero va a ser por debajo de la rodilla, hay mayor movilidad o puede ser alguna hemiplegia de nacimiento congénita, donde hay alguna debilidad de potencia en alguna extremidad, en ambos brazos, pero sí exista cierto rango de movimiento. En la PTS 4 hay una limitación moderada, no es tan severa como las otras dos, sin embargo puede ser una amputación por debajo de la rodilla unilateral o a nivel de hombro. Puede que no tengan un brazo, puede que no tengan una pierna, pero siempre por debajo de la rodilla. Y pues esto va a variar dependiendo de cada discapacidad. Y por último la PTS 5, realmente la discapacidad va a ser mínima, puede haber casos de dismelia, donde solamente falta una pequeña extremidad, la última parte que es la muñeca, la palma de la mano, a nivel de la muñeca en la palma de la mano o a nivel de tobillo, solamente faltando el pie. También existen la PTVI 1, 2 y 3. Esto va a depender del grado de severidad de los participantes. En la PTVI 1 de la misma forma es una discapacidad visual total, no hay ninguna percepción de la luz óptica, no ven absolutamente nada, es heguera total. En la PTVI 2 significa que tienen una moderada discapacidad visual, sin embargo el rango de afectación es menor a 10 grados de diámetro a nivel óptico y la PTVI 3 es un poco menor, es leve, tienen un rango mínimo por criterios de elegibilidad, tiene que ser menor a 40 grados de visión. Sí, los implementos de apoyo para el paratriatlón van a variar dependiendo de la clasificación del atleta. En el caso de la categoría de silla de ruedas pueden utilizar una bicicleta de mano o una hand cycle, que es una bicicleta inclinada. En el caso de la carrera a pie van a utilizar una silla de pista. Y para el circuito de natación van a utilizar algunos otros implementos de apoyo, como son un pantalón de neopreno, se llama bottom, y algunos amarres, ya que nadan en aguas abiertas. En el caso de otras categorías, como son la PTS de la 2 a la 5, utilizan desde prótesis, órtesis, materiales que puedan apoyar a su movilidad y esto sea más funcional. Sin embargo, estos atletas sí tienen la capacidad de desarrollarse en el medio con bicicletas convencionales adaptadas y pueden desplazarse de manera bípeda. Va a variar dependiendo del circuito y la ruta en una carrera de paratriatlón, ya que hay rutas donde se compite en mar abierto, otras río y otras lago. Depende de cada clasificación va a ser el implemento que se requiera para cada deportista. Y si yo te puedo platicar qué es la ruta o la experiencia más tácita que he tenido con algún atleta que es en categoría de silla de ruedas, podemos comenzar por el circuito de natación que ella, porque no camina, sale por debajo de un muelle, se sostiene del muelle cuando dan el inicio de salida, ella nada a 750 metros en aguas abiertas, hay un circuito delimitado por boyas, hay que rodear la totalidad de las boyas dentro del circuito de natación, sale al salir del mar abierto, del río o del lago, hay asistentes o personas que ayudan a sacarla del agua, la colocan en su silla de uso diario para posteriormente pasar al circuito o a la parte de bicicleta o de ciclismo. Yo apoyo en este caso las personas con discapacidad motriz o que no tienen movilidad en tren inferior, necesitan una persona de asistencia que se les llama handler, en este caso yo compito con ella, y la asisto a pasarse de su silla de uso diario a la bicicleta. Una vez que completaron los 20 kilómetros de la bicicleta, van a llegar a la segunda transición. En esta segunda transición nosotros también los asistimos, pásame de la bicicleta a la silla de pista. Esto tiene que ser muy rápido porque son momentos dentro de la misma carrera, que cuentan el apartado tanto de transición 1, T1, conocido como T1 y T2, también van a ser, siempre lo llamo yo como si fueran los pits. Tiene que ser muy rápido, son minutos o segundos en este caso, que van a contar dentro de la carrera, y pues también son indispensables para poder cultear algún grupo que va delante o pues resalarte. Entonces hay que hacerlo sumamente rápido. Cuando entra al recorrido de ciclismo, bueno, hay que colocarse casco antes de subir a la bicicleta, abrocharse el casco, retirar el neopreno, retirar gogles, retirar gorra que sale directamente de la natación, colocarlos dentro de la bandeja de una caja o canasta que colocan en el área de transición, y posteriormente sube a la bicicleta. Una vez abrochado el casco, avanza la línea de monte, en este caso pues como ella no camina, tiene que hacer un stop de parada y cuando los delegados técnicos dan el banderazo de salida, puede avanzar. Recorre todo el circuito completo de 20 kilómetros en la bicicleta, pasando por pues una diversidad de ruta, puede ser altimetría, puede ser plano, puede ser en avenidas, en calles, puede ser en autódromos, vaya, un sinfín de rutas. Depende de la organización y el país, el lugar. Y una vez terminado el circuito de bicicleta, regresa a, en la misma bicicleta regresa a la transición en donde inició, y igual pasa por la línea de desmonte, que en este caso pues en atletas convencionales, en triatlón, hay que bajarse antes de la línea de desmonte, ella tiene que frenar por completo, y hasta que de nuevo dan el banderazo de, pues de entrada, por así decirlo, a la zona de transición, puede avanzar. El hecho de no pararse puede someterse a una penalización. Ahorita entramos en ese detalle. Una vez que entra en la zona de transición, yo la asisto nuevamente a pasarse de la bicicleta o de la handbike a la silla de pista. Igual todos los materiales o implementos tienen que estar dentro de la canasta y puede avanzar. Y recorre cinco kilómetros en la silla de pista para terminar en la meta. En el circuito de natación específicamente, también hay asistentes dentro de, pues de la delegación o del país donde fue seleccionado este evento. Ellos pueden apoyar a ciertas categorías, como el caso de PTWC, PTC3, PTC2. Ellos ayudan a los participantes o a los atletas a ingresar dentro del mar. Si el mar estuviera con mucho leaje o la marea muy, muy pronunciada. Hay ocasiones en donde estos mismos atletas pueden salir de un muelle. Sin embargo, como ellos tienen esta habilidad de poder saltar hacia el mar o correr, tienen que apoyarnos a que el agua del mar o del lago esté a la altura de la mitad de su cuerpo y ellos puedan entrar a mar abierto. Es un poco complejo el reglamento junto con las sanciones, ya que van a incluir múltiples. Las sanciones pueden ser fuera y dentro de la competencia. Hay algunas sanciones que fuera de la competencia, no llegar a la junta previa o llegar tarde, no presentarse a la familiarización, cometer algún error a lo mejor técnico, no presentar el equipo. Y que este equipo no sea aprobado por la World Triathlon puede causar una penalización de 10 segundos dentro de la competencia. Hay un área específica que se llama Penalty Box, donde a ti te avisan en el momento en el que estás penalizado y tienes que detenerte dentro de la carrera 10 segundos en ese Penalty. Si tú no te detienes antes de llegar a la meta, eres descalificado. Y ya dentro de la competencia como tal, haciendo algún acto de mala fe con los competidores, en el apartado de natación, si tú utilizas algún implemento de propulsión en la natación, como paletas, aletas, o que tenga una ventaja sobre los demás competidores, estás descalificado o puedes someterse a una penalización de 10 segundos. En la bicicleta ningún atleta puede hacer drafting, como en el caso de triatlón convencional, eso no está permitido por temas de seguridad. Hay que permanecer a 10 metros alejado del competidor de enfrente en este caso. Si tú tienes la habilidad de poder pasar al otro competidor, es pasarlo y tienes 15 segundos para eso. Y en el apartado de carrera a pie o carrera en silla de pista, si tú llegas a caerte en la silla de pista o algún competidor sin movilidad de tren inferior, hay que volverlo a subir a la silla de pista y que termine la carrera arriba de su equipo deportivo. Si él o ella llegara a cruzar la línea de meta arrastrándose o jalando la silla de pista no dentro de su equipo deportivo, eso es descalificación total. A nivel nacional e internacional se llevan ciertos criterios para poder ser elegibles para participar en el paratriatlón. En la parte dentro del territorio nacional se somete a marcas mínimas, estas marcas se toman por separado, ninguna en conjunto. Son marcas estandarizadas por la Federación Mexicana del Triatlón y los atletas, en este caso los atletas juveniles, ya sea menor o mayor, deben cumplir este criterio para poder clasificar a paranacionales en este caso. Para el tema de calificación a Juegos Paralímpicos, en este caso para París, se sigue un control año con año para saber si este atleta o esta atleta tiene el nivel requerido. Puede competir alrededor de 5, 6, 7 hasta 8 veces por año, sin embargo, los criterios que se toman es un año antes de Juegos Paralímpicos, se toman tus eventos tres más importantes. Tú puedes competir ocho, pero en realidad para estar dentro del ranking se toman tres, tres eventos importantes, se hace la sumatoria y automáticamente pues tú ya estás en este ranking. Hay dos, uno es el mundial, el ranking mundial, el otro es el ranking paralímpico y dependiendo de las circunstancias se va a elegir a los atletas, en este caso por el número de plazas, que tengan la mayor totalidad de puntos. Lo que se pretende es que se sumen más, que califiquen más, pero sobre todo que se obtengan buenas miras hacia ese deporte, siga creciendo y que seamos un deporte pues que puedan elegir ellos y que lo realicen. Realicen.